¡Soye! ¡Venga! Un montón de recuerdos sin grafos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano otra copa de vino Es esto lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay navarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho herido, dolor y traiciones Y en mis ojos hicieron ¡Ay, ay, ay! ¡No hacen ese grito! ¡A suerte! No podré ya seguir entre los pasos Tu camino es más largo que el mío En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía Porque tú no quisiste ser mía Ahora sí todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!